Dice la función f de x igual a a x cubo más bx cuadrado más cx más d. Hay los coeficientes a, b, c y d sabiendo que se presenta un extremo local en x igual a 0. Un máximo y un mínimo. Que 1, 0 es un punto de inflexión. Y que la pendiente de la recta tan entendido es menos 3. Aquí hay 3 datos, 3 informaciones y de ahí podemos sacar 4 datos que nos sirven para sacar los parámetros. Porque si te dan 4 incógnitas tienes que tener 4 datos. Primero, extremo local x igual a 0 quiere decir que la derivada en 0 vale 0. Tiene un máximo y un mínimo en 0. El punto de inflexión quiere decir que la segunda derivada vale 0. La segunda derivada en x que vale 1. Es decir, la segunda derivada en 1 vale 0. Luego, esto es otro dato. Que pasa por el punto 1, 0 es que f de 1 es 0. Y que la pendiente en este punto es menos 3. Quiere decir que f' de 1 es menos 3. La pendiente de la recta tan entendido es la derivada. Porque te lo dice en este punto. ¡Cantan! ¡No, no se ve detento! ¡No se ve detento! Venga, va a correr. Venga. Entonces, voy a poner aquí F' de X, que sería. 3AX cuadrado más 2BX más C. Y F' de X es 6AX más 2B. Pero, Ofe, espérate. ¿Qué? Entonces, nosotros de punto de expresión sacamos la segunda derivada. La F normal y una A. No, esto me lo dan aparte. Que la pendiente es menos 3, me lo dan aparte. Pero me dicen que es en este punto. O sea, que al punto de expresión sacamos eso y la F normal, ¿no? Sí. Porque me dice que pasa por el punto 1, 0. O sea, que 1, 0 es un punto de expresión. O sea, que F de 1 vale 0 y que además la segunda derivada en 1 vale 0. Ya teniendo esto, puedo sustituir F' de 0, que sería. C es 0. ¿Vale? ¿Os veis o no? F' de 0 sería sustituir 0, 0. Me queda C igual a 0. F' de 1 es 0, F' de 1 sería 6A más 2B igual a 0. Luego, F de 1 es 0. F de 1 sería A más B más C más D. Pero como ya sé que C vale 0, me queda. F' de 1 es 0, F' de 1 es 0, menos 3 sería 3A menos 2B más C igual a menos 3. Pero como sé que C vale 0, me queda. O sea, 3A menos 2B igual a menos 3. Hago este con este. Por, lo asumo. A sería menos 1 tercio. B sería 3 por menos 1 tercio. B vale 1. Y D vale A más B más D igual a 0. Me puedo equivocar, pero es improbable. Me puede equivocar. No, no. Me puedo compañer. No, no. Gracias.